¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! Especialidades, pastas y comenzando con la mejor selección de fiambres al estilo de Jorge Mitigli. Saavedra 1132. Reservas 455-5353. Parrilla y restaurante Lolos, ya un clásico. ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! Realmente de mucho crecimiento que ha tenido el club, que prácticamente se ha convertido ya en un club abierto, lo cual le hace muy bien a la actividad. Veamos a Pisciolari, a Fernando Lacroze, aquí está Alfredito Blanco, hijo. Pasan las damas, Cristina Verde, Marcela Ortiz, todas las chicas. ¿Quién es la que está en medio, Pipi? La Pipi Romano, la señora Fonseca, sí, era ella. El approach de Alfredo, que queda a tiro de un buen toque. Vamos a ver a Pisciolari, le pega justo en la loma y le hace recorrer 3-4 metitos. Ahí está Fernando, que lo vimos renguear. En un momento pareció que le habían pegado un pelotazo, pero no, no es que le pegó un pelotazo. Al querer esquivarlo, aparentemente tiene una lesión. Está con un esguince de tobillo y al saltar se resintió. Pensamos que le habían pegado, pero no. Nos aclaró que no le pegaron el pelotazo. Pedro va así. Hace rato no lo veíamos a Pedro. Buen approach, prácticamente dado. Igual con el de Horacio Guerreiro va a ser muy difícil pelear el approach de la segunda. Lo vemos a Alfredo Blanco, hijo. Creo que no le pegó. Ay, qué poquito le faltó. No, yo pensé que iba a ser más corta. Nada, una vueltita nada más. Pero no vale la pena esperar, no va a caer. Final para Alfredo. Primero approach y pat que nos va. Se ríen los muchachos porque estaban jugando a ver quién la metía en cámara. Alfredo Blanco ya perdió su oportunidad. A ver, Fernando. A ver qué pasa. Son todos parecidos, ¿eh? Bordea y se va. Otro que pierde la oportunidad de approach y pat. Ahí está. Ahí está. Final para él, pero no en Bocos tampoco. A ver, Pizzolari. Este es buen jugador, ¿eh? En la misma línea, ¿eh? La misma caída. A la izquierda. Poquito a la izquierda. Tiene que jugar acá, sobre el borde de la derecha. Ahí mueve y con eso alcanza. A ver cómo lo juega. Toque. Ah. Se cayó. Otro approach. Se ríen, ven cómo se ríen. Otro approach y pat, ¿eh? No meten uno los muchachos, ¿eh? De eso se ríen. Y me parece que Pedro lo tiene más fácil. No es la misma caída. Es una pelota que va a ir recta directamente a la panza del hoyo. Creo que no se va a complicar. Ni loco. No se complica Pedrito. Final para Pedro. Gran torneo. Torneo aniversario. Las cámaras, todo golf. Y un nuevo aniversario de Puerto Belgrano. Terminada la competencia, al igual que el viernes, Gustavo Cerqueiro, el profesional iniciado en Puerto Belgrano, dio una pequeña clínica que fue abortada por la lluvia, pero allí estuvieron las cámaras de todo golf también. Bueno, primero quiero agradecer al Golf Club Puerto Belgrano a través del presidente que me haya invitado nuevamente. Yo nací jugando al golf acá en Puerto Belgrano. No hace 70 años, pero en el año 72 empecé a jugar al golf acá. Así que es un poquito. Y la verdad que siempre tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. Y para mí es un placer poder venir y charlar y estar con ustedes jugando. Está bien. En general, yo lo que les sugiero a todos es, cada uno con sus limitaciones tiene una tendencia al ejecutar un golpe. Algunos, la mayoría en general, tienen tendencia al fake o al fly. Muy pocos generan un dron natural. No se preocupen, ni los que generan el dron natural por pegar el fake, ni los que pegan fake por generar un dron natural. No se preocupen. Traten, lo más importante es respetar o estar confiado de lo que uno tiene tendencia, como tendencia natural. Con eso van a andar mucho mejor que tratando de inventar cualquier cosa. Ahora, evidentemente, si lo quieren en particular por un golpe, bueno, yo les aconsejo que no lo intenten. Si lo quieren para modificar la estructura de su juego, no lo van a aprender en un solo golpe. Es, ya algo es un poquito más complejo y tienen que trabajar con... No, es que nada es cuando se presenta la necesidad de pegar el fake. Claro, exactamente. Y el problema es cuando se presenta la necesidad de hacerlo, uno no sabe hacerlo y lo hace muy mal. Lo más fácil para generar una rutina de golpe de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, que es la que uso normalmente yo, que es la que me resultó siempre más sencilla, es, ¿dónde quiero apuntar? Quiero que la pelota vaya, volvemos ya al sauce, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tirar al sauce, pero la quiero tirar por arriba de los árboles aquellos. Entonces yo lo que hago es apunto con mi cuerpo los árboles y con la cara del palo a donde quiero que vaya la pelota. ¿Está? El secreto de esto es que muchos cuando apuntan con la cara del palo, hacen esto con el grip. Y es lo que no hay que hacer. O sea, yo apunto con la cara del palo, giro el palo, pero después lo tomo como si lo tuviera derecho. Porque si yo lo que hago es hacer esto, después cuando voy a pegar, muevo todo mal. ¿Está? O sea, la cara del palo se gira y después se toma el palo como si la cara estuviera derecha. Apunto con el cuerpo. Bueno, ahí lo cerré demasiado. Vamos ahí. Vale. Ahí se me cerró demasiado, pero la tendencia del golpe es esa. ¿Eh? Vamos de vuelta. Ahí. ¿Eh? Entonces, eso... Lo difícil de esto es que cuando uno toma el palo y lo ve mal, ya uno empieza... como que le cuesta respetar la alineación. Porque uno siempre se alinea en función de la posición de la cara del palo. Por eso que, aunque esta sea una situación sencilla, es sencilla tanto en cuanto uno la practique. El mejor secreto, es decir, lo que mejor le puedo... Lo que más le va a servir a ustedes es nunca intenten un golpe que no hayan probado hacerlo antes. Y si lo probaron, no le funcionó, no lo vuelvan a intentar. ¿Está? O sea, nunca intenten algo que no lo han probado. Al revés es lo mismo. Apunto más a la derecha y abro la cara del palo. ¿Eh? Ustedes saben que Roberto de Vicencio hizo la conscripción acá exactamente hace 70 años. O sea, cuando se creó la cancha, él fue uno... no fue el primer profesor, sino el primer profesional. Pero sí fue... hizo la conscripción acá. Y de hecho había un jefe de base más condescendiente que Temperoni que le permitía venir a jugar al gol. Vivía en la casa de bombas que está justo entre los dos diques. Ahí es donde vivía Roberto de Vicencio. Roberto de Vicencio actualmente tiene 90 años. La semana pasada yo tuve una conversación. Tratamos de traerlo. Pero la verdad que ya era más un problema para nosotros traerlo que la gana que tenía él para venir. Él quería venir, pero la verdad que era una complicación. Con lo cual decidimos... Si hubiéramos sabido que el tipo hubiera sido tan bueno, hubiera sido fantástico. Pero bueno, de todas maneras, les mando un gran abrazo y un cariño tremendo y por supuesto el recuerdo de siempre. Porque pese a que tiene 90 años se acuerda perfectamente de todo. Hasta el nombre del jefe de base y todo lo demás. Se lo acuerda perfectamente. Gracias. Concluida la clínica que hubo que abortarla por la lluvia entonces, como pudieron ver, nos fuimos realmente a lo que fue la gran entrega de premios.